Es verdad que se me da de cine esquivar la vida, pero es que los cambios me crean ansiedad. A mí me gustaría una vida inmutable y embalsamada, pero el universo y la taxidermia no se llevan bien. A veces, el universo necesita darte una hostia en la cara. Es falso e inmaduro como un adolescente. Por ejemplo, el otro día estaba en la puerta del cine y oí una voz que decía Cero, eres tú. Me giré, vi a una chica ratón que me miraba y pensé, tú y yo no nos conocemos. ¡Ay, pero estás gilipollas! ¡Soy Valentina! ¡Me diste clases particulares! ¡Bum! ¡Es verdad! ¡Es la niña ratón bicéfala! Sí, sí, ya me acuerdo. ¿Te has operado? ¿Te han quitado a tu amiga del cuello? Cuéntame, ¿fue doloroso? ¿Te lo ha cubierto el seguro médico? ¿Pero de quién hablas? ¿Cómo que de quién? ¿De tu amiga? Pero si os escribíais Te quiero, eres mi vida, eres más que una hermana, eres mi alma gemela. Hací ruiditos al unísono. ¡Ah, te refieres a Ludovica! Eso fue hasta el verano. Luego ella estuvo todo julio en Rapallo y yo en Ancedonia con mi mamá. No he vuelto a saber de ella. ¡Ah, pero estoy trabajando! Y pienso, bueno, era mala estudiante, madre de Dios. Pero es que por lo menos podría haber hecho hasta la selectividad, ¿no? Las historias de abandono escolar me encogen el corazón, lo siento. Es verdad que no tenías ni puta idea de inglés, pero hay más cosas, no sé. Podrías haber estudiado un bachillerato técnico. Tengo una carrera en literatura, por eso ahora trabajo en una editorial. ¿Cómo que tienes una carrera y estás trabajando? Si estabas en el instituto, he pestañeado y ya estás currando. ¡Hombre, han pasado diez años! La bofetada de realidad me parte en dos. No es tanto por los diez años, al final es un número, es frío y todas esas cosas. Lo que me deja de piedra es el dato humano. Esta persona ha crecido, se ha construido una vida y se ha convertido en una cosa completamente diferente a la ratona bicéfala que ahora tan solo es una sombra lejana de lo que fue. Y mientras ella cambiaba, me parece que yo no he tenido tiempo de hacer una mierda. ¿Cómo has podido cambiar de estatus? ¿Cómo te has podido convertir en algo completamente diferente mientras yo todavía sigo rebozándome en el mismo fango? ¿Y tu madre te dejaba solas con este? Sí, pero no era así, es que he envejecido fatal. Total, que la niña ratón me lanza una mirada piadosa y se pira, dejándome pensativo sobre mi vida congelada. Me doy cuenta de que quizá toda esta consternación nace de un gran error de cálculo. Durante mucho tiempo he pensado que si no cortaba por la línea de puntos, si me mantenía firme e inmóvil, por lo menos, no provocaría más daños. El problema es que la cosa no va así. Si tienes el mismo folio en la mano durante diez años, aunque no lo rompas ni nada, se acabará estropeando. Te sudan las manos, se moja y lo doblas con forma de rana. El resultado es que diez años después tienes en la mano un papel inservible y arrugado, aunque no hayas movido ni un dedo. La veo alejarse y me consuelo pensando que, al menos, parece que ella ha acabado siendo una persona trabajadora y socialmente integrada. No parece que sea una nazi, o por lo menos no tanto como para tatuarse una esvástica en la cara. Así que es la primera persona que podemos añadir a mi lista de éxitos educativos. Lo hiciste bien, lo hiciste bien, me lo repito cien veces, porque necesito pensamientos positivos a los que aferrarme. Teal away, live for the moment you say will be just fine.